El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó la imparcialidad y equidad de los procesos electorales al llamar a no votar por el bloque conservador y sí en favor de la transformación en la mayanera del 27 de marzo, durante la contienda electoral del Estado de México. Los incendios en Canadá rompen récord de área consumida, evacuaciones y costos y la temporada de incendios apenas va a la mitad, advierte el Centro Forestal del Norte del Servicio Forestal Canadiense. A la fecha, 639 incendios permanecen activos, de los cuales 351 arden fuera de control. Asegura Miquel Arriola que la Liga de Fútbol Femenil Mexicana se encuentra entre las cinco mejores del mundo por sus avances y récords de audiencia y asistencia en estadios. El último de ellos fue la final entre América y Pachuca del Clausura 2023, al que acudieron más de 58.000 espectadores en el Estadio Azteca. Britney Spears denuncia un elemento de seguridad del basquetbolista Víctor Wenbanyama, quien presuntamente la golpeó en la cara y provocó que cayera al suelo luego de intentar tomarse una fotografía con el astro de la NBA en un restaurante de Las Vegas.